Solo sé que debo mirarte para entender Que ya no hay más que hacer Me duele estar así Ya no puedo verte llorar Me duele que yo Yo sea la razón Todo lo intenté, yo te juro que no renuncié Cambié lo que fallé Traté de ser mejor El invierno no se marchó Sin duda también Suele ocurrir Que a veces tú Te haces daño y te clavas en tu cruz Si trato de ayudarte Sigues la técnica del avestruz No te va a servir No te va a servir Solo escondete Que es lo que necesitas No te va a servir Ropa sucia y noche fría Y me siento enloquecida Sin ti en mi vida Ropa sucia y noche fría Sin tu luz estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida En noche fría Han bajado estrellas a mi cama Siento mariposas en mi ombligo No puedo pensar en casi nada Cuando me acaricia Cuando me acaricia Cuando me acaricia tu mirada Eres tan eterno como el tiempo Tan indispensable como el agua La felicidad de cada día Lo que siempre quise Lo que había pedido Lo que merecía Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender Que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra Que salga desde el alma Y que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Pero ya verás que con el tiempo Querrás volver a mi recuerdo Y entonces yo seré la que te dice no Y vas a estar arrepentido Y entonces seré yo la mala Sí señor Y a mucha honra te lo digo Y entonces seré yo la mercenaria cruel Y tú haciéndote el amigo Y entonces voy a ser la mala Sí señor Nadie juega conmigo Y yo te pido que me des tan solo otra oportunidad Porque no puedo más Cómo seguir en un mundo sin ti No sé ni a dónde ir Si no es contigo No puedo vivir Me duele Respira si no estás aquí Tengo tantos sueños dentro de mi almohada Y mucho más ahora que no estás aquí Sé que duele pero no decirte nada Sería mucho peor porque sería mentir Y yo no soy así Me duele lastimarte Yo todo te lo di Y solo quise amarte Por eso ya me voy Existe una salida De llorar se deshidrata el corazón Y de ser estoy muriendo El vacío que dejaste donde estoy Pasa el tiempo y no te encuentro No, no sé cómo seguir Con tu fantasma aquí Que viaja intermitente Junto a mí No, no puedo más Grita cada foro En mi cuerpo ya Dejame en paz De que valen ya mis días No puedo más En donde estás Y me faltan más Tus besos Matilde En donde estás Tarde ya no hay vuelta Y aquí estoy otra vez Abrazada a un amor Que me agranda la herida Que me pate la vida De noche y de día Desde que te dejé Y hoy estoy frente a ti Sin saber qué decir Y arrepentida Te merezco el dolor Por fallarle a tu amor Porque te traicioné Y otra vez En mi cuerpo Arrar Otra vez Te di la cuenta De las veces Que mentí Y me muero Y hoy Sé Que nunca debí llorar Yo creía más en ti Que en mí Y esa no es mi verdad Me cansé de tu indecisión Y hoy Pienso abandonar aquello que te di No fue suficiente No fue suficiente Que yo Me entregaré totalmente a ti Por un poco de amor Me vas a escuchar Te lloré Me cansé de tu indiferencia Me enfermo tanto tu presencia Tenerte cerca Tenerte cerca no me hace bien Hoy por fin Que tengo clara ya mi cabeza No perderé más por ti mi esencia Todo mi amor por ti se acabó Como un traste sucio Desechado en el lavabo Abandonado Un mal anestesiado Sin descanso Un calvario sin final Oh Si de mal me diste Con el daño que me hiciste Si me voy Me voy Con todos Menos contigo Me voy Dejándote a tu castigo Por tu yuntazo Se va conmigo ¿Qué te parece? Si me voy Me voy Que Dios Haciendo testigo Todo el esfuerzo Que di contigo Pague tus cuentas Y tus retribos Y mi paciencia Ya se acabó Oh Oh Se acabó Sé que tú Te llevaste en inocencia